Notas de inmigración con el abogado David Sperling Porque ellos tienen la oportunidad de salir del país con Advance Parole, con un documento para viajar Cuando regresan, ellos hacen una entrada legal Con una entrada legal y por estar casado con un ciudadano, se puede obtener su residencia en Estados Unidos Si alguien con TPS tiene un hijo o hija que tiene 21 años, que es ciudadano y ellos ya han hecho una entrada legal Se puede obtener sus papeles en Estados Unidos No es necesario salir del país y quedarse fuera del país y no hay ningún riesgo Esto es fantástico y muchas personas están elegibles ahora Si no están elegibles ahora, pueden estar elegibles en unos años cuando su hijo mayor tenga 21 años Y si ustedes tienen alguna pregunta sobre inmigración, por favor envíenlo a la dirección en la pantalla Y con mucho gusto yo voy a responder la próxima vez Por favor, manden sus preguntas, no tienen que poner su nombre ni nada de esto Solamente información que puede servir al público Y con mucho gusto voy a responder Gracias y tengan buen día